Nosotros, bueno, tenemos una de las ferias grandes acá en Villa Libertadores, donde se arrancó, bueno, se hizo un censo, había 400 feriantes, y bueno, ahora se armó una feria paralela debido a que han quedado gente fuera de la plaza, y tenemos 50 al lado de la iglesia, a metros nomás de la plaza, y ya tenemos dos ferias que solucionan ahí. El tema es, bueno, que ahora han empezado a, hablando con algunos feriantes, ahí me decían que la gente va, le cambia alimento por ropa, ropa por alimento, y así vienen entre ellos también para subsistir, ¿no? Era una feria que funcionaba los fines de semana, arrancaban los sábados con mayor frecuencia los domingos, hoy en día está de lunes a lunes prácticamente la feria. Sí, sí, nosotros, bueno, como te digo, esa realidad la estamos viviendo, ya que nosotros, bueno, tenemos un comedor acá en el barrio también al cual asiste gente, y cada vez vemos más gente que queda desocupada, bueno, y por ahí va y busca la comida, para llevarla a su casa también, ¿no? Y como te digo, sí, la feria ha crecido bastante, hoy en día tenemos alcededor de la plaza, ya no entraban más, entonces, bueno, ahora están al lado de la iglesia, ¿no? A metros que está de la plaza, son 50 familias que se han sumado ahí, que han quedado desempleado, y bueno, y van y trabajan ahí, y venden lo que pueden para tener para la semana, ¿no? Mira, en un tiempo parte de la municipalidad se iba a hacer un censo, hablamos con la gente de feria, lo sentamos como una institución nosotros, bueno, al cual después para querer ordenar eso de la plaza, ¿no? Porque la plaza también nosotros pedíamos que sea plaza y que también a ello se lo pueda reorganizar alcededor de la plaza, y bueno, después no avanzó más porque no se comunicaron más con nosotros, hablaron con un grupo de delegados que están en la plaza supuestamente, y la verdad que por ahí la gente a nosotros también lo manifiesta eso, ¿no? De todos los días que no pueden disfrutar un espacio que es público, como lo había pedido el intendente, que se disfruten los espacios públicos, bueno, también nosotros entendemos que la crisis que está viviendo la gente lo lleva a eso, ¿no? A vender ahí de lunes a lunes.